hola hola qué tal estimados amigos bienvenido este nuevo vídeo hoy me encuentro acá en la ciudad de la troncal justamente estoy en el terminal terrestre de la ciudad de la troncal amigos este terminal fue inaugurado hace unos cuatro meses está ubicado junto a la autopista y junto al redondel más o menos está cerca al ingenio de la azucarera digamos sí así que amigos acompáñenme en este nuevo vídeo que comenzamos ahora estoy ingresando ya acá al terminal aquí es la parada de los de los señores taxistas hasta el señor que vende sábila de hecho este terminal tiene un lugar bien amplio tiene bastante lugares de parqueo vamos a girar acá ahí es el terminal de los buses acá está creo de es el parqueadero de la parte administrativa del terminal los que dejan todos los carros ahí bueno amigos la verdad la otra vez que vine a grabar acá no me permitieron grabar es la razón que hoy vamos a estar grabando con una cámara oculta voy a ingresar a la parte a la parte de adentro pero voy a ir con la cámara oculta ya así que no va a poder hablar mucho pero voy a ingresar al terminal ya espero que los guardias no me vayan a hacer ningún tipo de problemas porque la verdad no no me permitieron grabarlo otra vez me dijeron que tengo que sacar un permiso y todo eso así que para indicarles cómo es por la parte de adentro un poquito vamos a hacer un pequeño recorrido ya así que acompáñenme amigos vamos a ir y y y y y y y y y la verdad amigos no puedo grabar mucho porque la verdad hay muchos guardias por aquí no sé cuál es el motivo yo creo que por cuestiones de seguridad también hay bastante guardias así que no puedo grabar mucho acá está el famoso Pío Pío esta es la parte de la comida la parte de los comederos donde usted puede venir a comer en espera de los buses aquí en la terminales bien amplio como ustedes pueden ver aquí en la zona de desembarque aquí llegan los buses y aquí se bajan los pasajeros acá está la zona en donde se suben los buses Música 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 esta es la salida ya del terminal estamos saliendo del terminal señores, están bastante guardias en la parte de dentro estamos ya saliendo aquí cuando ustedes salen del terminal hay bastantes taxis entonces ustedes pueden ir en cualquiera de estos taxis miren, los taxis están esperando acá también hay parada de bus bus local los que quieren dirigirse al centro de la ciudad o si quieren agarrar un taxi, igual acá hay taxis así que todo chévere por acá ahí está la construcción del terminal lo comenzaron en el 2019 y lo inauguraron en el 2023 así se ve de la parte de afuera la parte del frente del terminal, así es el ingreso señores ya lo saben amigos, miren se ve bien hermoso ahorita yo voy a salir de aquí y voy a ingresar ya a la parte de la ciudad así que acompañen amigos vamos a ir bueno amigos ahorita voy saliendo ya de aquí del terminal y me voy a dirigir a la ciudad así que acompañen el recorrido desde el terminal al centro de la troncal ahí están los buses llegando a cada rato chau chau Gracias por ver el video. 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 Antes era más, este lugar era más transitado por lo que los pasajeros siempre agarraban de aquí los buses a diferentes lugares. Entonces, hoy como ya tienen el terminal, ya los pasajeros ya directamente ingresan al terminal y de allá ya agarran sus respectivos buses a sus destinos finales. Entonces, bueno, salimos nuevamente a esta avenida que es otra de las avenidas bastante transitada. Y continuamos con el recorrido por esta avenida. A estas señores, por aquí hay bastantes locales comerciales. Y este es el centro de la ciudad de La Troncal. Por acá está el Banco Pichinche, está Almacenes Jaer, está por acá Delgado Travel. Está también por acá está Créditos Económicos, Artefacta, La Ganga. Hay bastantes locales comerciales, hay bastantes locales comerciales por acá. Los nombres de la calle, no sé muy bien los nombres de la calle, por lo que no encuentro ningún nombre en las calles, entonces no sé los nombres realmente. Este es el que ingresamos, este es el camino al que ingresamos al principio. Por acá está Banco de Guayaquil. Acá es la parada de los buses, los que llevan al terminal. Estos buses llevan al terminal. Y esta es la avenida que se dirige al terminal. Esta avenida se llama 25 de Agosto, creo que se llama así. Así creo que se llama, bueno no sé el nombre exacto, pero bueno. Chuta, estoy sudando la verdad que, la verdad que si hace calor por acá, justamente hoy está haciendo bastante sol. Entonces amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Ya saben, no se olviden de suscribirse a mi canal, comentar, dejar sus comentarios, ya que sus opiniones cuentan. Y así que, comenten que lugar de la tronca les gustaría conocer y yo pues encantado la vida de poder compartir con ustedes, estimados amigos. Nos vemos, hasta la próxima. Goodbye. Bye.